Ahí lo vemos en imágenes, saluda a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro en esta soleada mañana del domingo 19 de diciembre y son tantos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy, cuarto domingo de Adviento, narra la visita de María Isabel. Recibido el anuncio del ángel, la Virgen no se queda en casa a pensar en lo sucedido y considerar los problemas y los imprevistos que ciertamente no faltaban en ese momento, porque pobrecita, no sabía qué cosa hacer con esta noticia en la cultura de aquel tiempo, que ni siquiera ella entendía. Al contrario, lo primero que hace es pensar en quién necesita. En vez de pensar en sus problemas, piensa en aquellos que la necesitan y piensa en su prima Isabel, que tiene ya una cierta edad y también está embarazada. María se pone en viaje con generosidad, sin dejarse intimidar por los inconvenientes del viaje, respondiendo a un impulso interior que la llama a hacerse cercana y ayudar. Pero es un largo camino, kilómetros y kilómetros, y no había un autobús que la llevara, tenía que hacerlo a pie. Y ella sale para dar ayuda, compartiendo su alegría. María dona a Isabel, la alegría de Jesús, la alegría que llevaba en el corazón y en el vientre, va donde ella y proclama el Magnificat, sus sentimientos. Y en esta proclamación de sentimientos, como decimos, se convierte en el Magnificat que todos conocemos. Y dice el texto que María se levantó y se puso en marcha con prontitud. Se levantó y marchó. En el último tramo del camino del Adviento, dejémonos guiar por estos dos verbos, levantarse y caminar con prontitud. Son los dos movimientos que María hizo y que nos invita también a nosotros a hacer en vista a la Navidad. Sobre todo alzarse. Después del anuncio del ángel, para la Virgen se perfilaba un periodo difícil. Su embarazo inesperado la exponía a incomprensiones y también a penas severas, incluso a la lapidación en la cultura de aquel tiempo. Imaginemos cuántos pensamientos y turbaciones tenía. Sin embargo, no se desanima, no se desespera, sino que se levanta. No mira hacia abajo, hacia los problemas, sino hacia lo alto, hacia Dios. Y no piensa a quién pedir ayuda, sino a quién ayudar. Siempre piensa en los otros. Así es María. Siempre pensando en las necesidades de los demás. Lo mismo hará después, en las bodas de Caná, cuando se da cuenta de que falta el vino. Un problema de otra gente, pero piensa en esto e intenta encontrar una solución. Siempre María piensa en los demás. Piensa en nosotros también. Aprendamos de la Virgen esta forma de reaccionar, levantarse, sobre todo cuando las dificultades amenazan con aplastarnos. Levantarnos para no empantanarnos en los problemas, hundiéndonos en la autocompasión y en una tristeza paralizante. Si uno mira hacia adentro, se queda en la tristeza. Pero, ¿por qué levantarnos? Porque Dios es grande y está preparado para levantarnos. Si nosotros le tendemos la mano, entonces arrojemos en él los pensamientos negativos, los miedos que bloquean todo impulso e impiden ir adelante. Y después hagamos como María, miremos a nuestro alrededor y busquemos a alguna persona a la que podamos ser de ayuda. Hay algún anciano que conozco al que puedo hacer un poco de compañía, que cada uno piense. Un servicio, un favor, una llamada. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Ayudémonos a nosotros mismos a alzarnos de las dificultades. El segundo movimiento es caminar con prontitud. No quiere decir proceder con agitación de forma sofocada. Se trata más bien de conducir nuestras jornadas con paso alegre, mirando adelante, con confianza, sin arrastrarnos por la desgana. Esclavos de las lamentaciones. Estas lamentaciones, estas lamentaciones que arruinan tantas vidas porque la lamentación se mete adentro, hacia adentro, y nos tira hacia abajo. Las lamentaciones te llevan a buscar siempre a alguien a quien culpar. Yendo hacia la casa de Isabel, María procede con el paso rápido de quien tiene el corazón y la vida llenos de Dios, llenos de su alegría. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿cómo es mi paso? ¿Soy propositivo o me quedo en la melancolía, en la tristeza? ¿Voy hacia adelante con esperanza o me quedo quieto? Si procedemos con el paso cansado de los gruñones o de los chismorreos, no llevaremos a Dios a nadie. Hace mucho bien, sin embargo, cultivar un sano sentido del humor, como hacían, por ejemplo, Santo Tomás Moro o San Felipe Neri. Pidamos esta gracia, la gracia del santo sentido del humor, que hace tanto bien. No nos olvidemos de que el primer acto de caridad que podemos hacer al prójimo es ofrecerle un rostro sereno y sonriente. Es llevarles la alegría de Jesús, como hizo María con Isabel. La Madre de Dios nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. La Madre de Dios nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. La Madre de Dios nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. La Madre de Dios nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. La Madre de Dios nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. La Madre de Dios nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. Amén. 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 Amén.